La calidad por encima de todo es lo que debe destacarse en cada inversión de recursos hidráulicos, especialmente en las que están relacionadas con el abastecimiento de agua a la población. Así lo destacó durante un recorrido por la ciudad gran mense de Manzanillo el presidente de recursos hidráulicos, Antonio Rodríguez, al intercambiar con vecinos de la ciudad del Golfo del Guacanayabo, inconformes con el servicio del acueducto. Más de 1.300 salideros existen por resolver solo en esta ciudad gran mense. Aquí hace más de tres meses que el agua no nos llega. Entonces estamos pasando trabajo, las pipas vienen, dos viajes ya y más nadie, llenan algunos tazas o los que no están trabajando no pueden llenar. El titular de recursos hidráulicos evaluó con los especialistas de la provincia la implementación en Bayamo de más de 35 acciones que mejorarán el servicio de agua a la población, donde se cuenta la colocación de tuberías, interconexiones y otras medidas que podrían garantizar mayor satisfacción. Asimismo, en la ciudad de Manzanillo, Antonio Rodríguez recorrió los barrios más complejos por la situación del agua y se reunió con los presidentes de todos los consejos populares para escuchar sus preocupaciones. Y la consideración que tenemos de Manzanillo es que hay un grupo de trabajo que se han hecho y nos han quedado con la calidad requerida y es lo que vamos a exigir en cada visita. A partir de ahora, los recorridos y el chequeo desde la Dirección de Recursos Hidráulicos que dan cumplimiento a las indicaciones del presidente cubano tras la última visita gubernamental, persiguen no solo agilizar inversiones, sino que todas se hagan con la mayor calidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.